¿Cómo les va gente de Pescavisión? Nuevamente acá en la Siciliana, en San Justo Y hoy quería mostrarles un producto de una marca que tanto nos gusta a los argentinos y tanto queremos Un producto para todos los estilos de pesca Por eso quería mostrarles, ingresaron Riles Huevitos Riles Huevitos con potencia, los Aguarcia Rebo Toro Que hace un tiempo ya no se conseguían Así que bueno, no se olviden, aquí en la Siciliana tenemos toda la gama Desde un reel para hacer un bycast liviano Hasta los riles de lanzamiento como ser una Aguarcia 7000 para hacer lanzamiento que es espectacular Así que los esperamos por nuestro local, aquí en Avenida Ilía 2127 en San Justo Para que veas estas maravillas y seguramente te lleves tu modelito